Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ante el clima de inseguridad que prevalece en el municipio de Catepec, en el Estado de México, militares regresaron a patrullar calles y avenidas de este ayuntamiento. Ante los altos índices de inseguridad que se han registrado en el municipio de Catepec, elementos del ejército volverán a entrar a patrullar esta localidad. Así, para dar garantías a la ciudadanía, se reactivó la base de operaciones mixtas que había en el municipio, y en donde participan elementos del ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal. Existen ya instalaciones que están listas, en donde habrá que estar el personal de todas las instancias que ya dimos cuenta, para estar trabajando las 24 horas en Catepec. A partir de este martes, los elementos de las tres instancias recorrerán las calles y carreteras que cruzan este municipio, que cuenta con más de 3 millones de habitantes. Todos los ingresos, entradas y salidas de Catepec y todas las colonias, ya sabemos cuáles son las que tenemos detectadas, habrán que hacer cuidado. Podríamos estar en el caso de Jarende Morelos, Ciudad Azteca, la zona de la Sierra de Guadalupe, La Can González, Ciudad Cuauhtémoc. Tenemos todo el mapa perfectamente bien delineado. Aunque el patrullaje dio inicio con cerca de 40 elementos del ejército, se afirmó que hay más unidades que participarán en los rondines, con lo que se busca disminuir el asalto a transporte público, roban mano armada y ejecuciones, toda vez que se ha detectado que operan células del crimen organizado. Con imágenes de Gerardo Ayala, María de Los Ángeles Velasco, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!